¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Para esta noche nos vamos a cenar unas ricas alcachofas. Y como muchos tenéis dudas sobre cómo cocinarlas, vamos a hacer unas para que veáis lo fácil que resulta. Solo necesitaréis alcachofas, por supuesto, sal y un poquito de harina. ¡Vamos a por ello! Hemos puesto abundante agua a hervir en un cazo y ahora vamos a pelar nuestras alcachofas. Como veis, ya he pelado una de ellas para que veáis el cambio tan increíble que hay de tamaño. Vamos a aprovechar solamente el corazón de la alcachofa. Y tenéis que hacerlo muy rápido porque se oxidan al instante prácticamente. Pero de esta alcachofa nos vamos a quedar simplemente con este corazón. Usaremos un cuchillo corto, bien afilado, y lo primero de todo será quitar el tallo. Las alcachofas son bastante duras. Y ahora empezaremos a quitar hoja a hoja. El color de las hojas nos va a indicar cuándo parar. Y nos quedaremos con el corazón de la alcachofa, que es cuando las hojas ya están muy muy claras. Ahora vamos a limpiar toda esta zona inferior. Y haremos un corte más o menos por la mitad. Y así haremos con todas las alcachofas. Y así, y así iremos haciendo con todas las alcachofas. ¡Bien! Cuando estén peladas las pasaremos por debajo del grifo para limpiarlas bien. En el vaso que teníamos con un poquito de harina iremos echando poco a poco agua. Lo haremos así y no al revés para que no se hagan grumos. El agua ya va a empezar a hervir, así que vamos a añadir sal a nuestro gusto. Cuando el agua esté hirviendo, echaremos nuestra mezcla de agua con harina. Y removeremos bien. El truco de echar la harina en el agua es para que las alcachofas no se nos pongan oscuras y se queden con ese color verde tan maravilloso. Cuando empiece a hervir de nuevo, es momento de echar nuestras alcachofas. Taparemos la cazuela y dejaremos hervir durante 15-20 minutos aproximadamente. Bueno, y aquí tenemos terminadas nuestras alcachofas. Nosotros nos lo vamos a tomar simplemente con aceite, vinagre y un poquito de sal. Y nos vamos a ir muy rápido que tenemos más hambre que el huevón que descubrió que las alcachofas se comían. Bueno, os animamos a que os suscribáis al canal, a que deis a la campanita para recibir notificaciones y poned algún comentario abajo, que nos encanta. ¡Un abrazo a todos! ¡Dale el like! ¡Adiós! ¡Chao, chao! Y bueno, animaros a que os suscribáis, a que deis a la campanita y nos deis al me gusta. Bueno, y ya solo queda animaros a que os suscribáis al canal, deis a la campanita y nos pongáis algún comentario aquí abajo. ¡Un beso a todos y hasta pronto! ¡Un beso a todos!